Música Queremos invitarlos a todos y todas este sábado a una marcha que realizaremos desde el terminal de buses y llegando a la costanera. Estaremos con embarcaciones fluviales, haremos un acto artístico-cultural donde se van a escuchar las diferentes voces y el por qué estamos realizando esta movilización el día viernes a las 18.30 en la Sala Región de los Ríos de la Municipalidad, eso es en el tercer piso, vamos a realizar un coloquio con un geólogo, Jasper Mornó, y Cristian Araya, que es un geógrafo justamente especialista en el tema de riesgos naturales. Ellos dos van a estar con nosotros compartiendo lo que saben, van a responder preguntas como ¿qué es un taco? ¿por qué se generan? ¿qué peligros pueden traer para Valdivia, para los lagos, para todas las ciudades? y en el fondo poder un poco entender más cuáles son estos procesos naturales que se generan en esta cuenca del río San Pedro que además tiene características geológicas bien especiales. Valdivia ya sacrificó el río Cruces por las malas prácticas de una empresa y este es un llamado a no entregar el río Calle Calle y el río San Pedro para el beneficio económico de otra empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!